Apareció el primer ganador del concurso de salsa, Pelaos con Salsa, Natanael Esteban, sí, el colonense que puso la salsa de moda en el 2013. El intérprete de Derrumba nos comentó que está estudiando música en una famosa academia, esto con el objetivo de mejorar su voz, pues el desarrollo le hizo algunos desarreglitos que con clases está mejorando. El salsero no sólo está tomando clases de música, sino también aprenderá a tocar instrumentos, pues quiere ser un artista completo, de esos que cantan y tocan a la misma vez. Natanael aún es reconocido en la calle por su participación en el concurso y nos cuenta que todavía lo buscan para presentaciones. Por ahora nada más estoy en la academia, este primer año me voy a tallar y estoy estudiando cantos, me meto a piano o a cualquier instrumento. Siempre he querido verme así tocando y cantando las veces. El año pasado terminé 7 años y ahora me voy a meter a la U. Oye, de vuelta con más del Purgatorio, hoy escuchábamos un poquito de lo que conversábamos con Natanael, este chico que después de Pelados con Salsa dijo, ¿sabes qué? La música es lo que me gusta, a esto es a lo que me voy a dedicar y es lo que está haciendo, quiere ser un artista completo y mucho éxito que va a tener este chico porque todo lo que se ha propuesto lo entrega alma, vida y corazón y se notó mucho en Pelados con Salsa porque él, la anécdota muy particular de él es que él llegó, ¿sabes qué? Yo voy a Pelados con Salsa. ¿Y tus papás? No, yo vine solo. Y entonces la producción decide ir hasta su casa a buscar a sus papás porque les parecía que el chico tenía talento y lo demostró ganándose el concurso. Al final, ayer hablábamos a Narkelis que también ganó el año siguiente el concurso, así que excelente por ellos que quieran seguir estudiando la música y también los esperamos por acá en el Purgatorio. Oye, y dice también que quiere estudiar comunicación social, así que la verdad es que me alegro muchísimo pues que ellos ya estén enfocados en qué es lo que quieren, dicen, bueno, yo quiero ser cantante, ¿qué debo hacer para poder llegar a ser un mejor cantante? Y después educar su voz y algunos detallitos que dice ahí que le estaban haciendo falta. La verdad es que yo me alegro muchísimo por ellos y que bueno, me gusta que la producción nacional pues esté incentivando todas estas cosas positivas. No es que bueno que es un niño que no terminó allí con el proyecto en el que estaba, sino que sabes, voy a seguir haciendo esto porque en realidad me gusta y porque en realidad me apasiona, así que muchísimo éxito corazón.